Traigo alegría en esta noche porque ha llegado el carnaval Mi gente contenta está, llenos de felicidad, con vino y cervezas para disfrutar Papel picado, agua y harina, ya suenan los cohetes al bailar En la pista bailaré, con mi guayna un chamamé, suena bien churitos y así cantaré Carnaval, 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 en las trincheras me voy a festejar Carnaval, 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 en mi tierra, en mi paco natal Traigo alegría en esta noche porque ha llegado el carnaval Mi gente contenta está, llenos de felicidad, con vino y cervezas para disfrutar Papel picado, agua y harina, ya suenan los cohetes al bailar En la pista bailaré, con mi guayna un chamamé, ya suena churitos y así cantaré Carnaval, 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 en las trincheras me voy a festejar Carnaval, 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 en mi tierra, en mi paco natal Carnaval, 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 en mi paco natal